¡Suscríbete al canal! En 2014 graba su primer EP, Sal del Agujero, donde se mezclan ritmos rumberos y flamencos. Este año 2015 también abrió el WOMAT, Festival de Cáceres, y con vosotros os dejo a Ale Canaya. ¡Que disfrutéis la noche! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a recoger las melenas que el viento se me...